Una puerta de entrada olímpica. Río de Janeiro inauguró una nueva ala en su aeropuerto internacional, que permitirá prácticamente duplicar su capacidad a dos meses del comienzo de los Juegos. Este es un regalo para la ciudad de Río de Janeiro, el punto de entrada para miles de atletas olímpicos y paralímpicos, y de millones de turistas que visitan Brasil todo el año. La ampliación sumó 100.000 metros cuadrados al aeropuerto internacional Tom Jovim o Galeao. Son 26 nuevas puertas de embarque, poco menos de la mitad de las que esperan sumar antes de la inauguración de los Juegos. Hace una diferencia enorme para una ciudad como Río de Janeiro, porque los Juegos Olímpicos son un evento que duran 17 o 18 días, con un impacto intenso por un mes o dos como máximo. La gran razón para traer los Juegos a un país o a una ciudad es aquello que pueden dejar. La construcción insumió unos 560 millones de dólares y llegó a emplear a 7.000 personas en su pico de actividad. Completada en menos de dos años, incluyó renovaciones en la infraestructura que ya existía en la Terminal 2, además de nuevas áreas comerciales y de espera. Se calcula que un número cercano al millón y medio de pasajeros circulará por este aeropuerto en agosto durante los Juegos Olímpicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!